Lo más importante es lo que querría decir. Es que, de verdad, Teruel lo hacemos todos. No solo lo hacen los empresarios, solo lo hacen las instituciones. Los consumidores son una parte importante para que realmente esta provincia tenga la capacidad de salir adelante. Todos debemos de comprometernos, todos queremos que nuestros hijos sigan estando en esta provincia y, lógicamente, si no tenemos un tejido productivo, va a ser muy difícil que seamos capaces de mantener empleo y crear lo que es lo importante ahora en nuestro momento. Es una tarjeta totalmente gratuita. Es una tarjeta que te permite una versatilidad tremenda, porque con un solo plástico la puedes usar como una tarjeta de débito en un cajero o la puedes ir comprando cualquier cosa. O si sales, por ejemplo, de España, la puedes usar como Visa en cualquier país del mundo. O sea, una tarjeta es, a la vez, un préstamo que llevas metido en tu bolsillo, un préstamo rápido, una tarjeta de débito, una tarjeta Visa cuando actúa como Visa. Y lo que es más importante, si quieres tú, como cliente o quieres el comercio, permite aplazamientos a varios meses, con interés a tu cargo, con interés a cargo del comercio, en fin. No solo se trata de salvar unas empresas, de que unos comercios tengan vida, sino que se trata también de que siga la gente viviendo en la zona, que se dinamice la vida en los pueblos. Hay muchas empresas y muchos comercios distribuidos en toda la provincia y la Diputación, pues como no, tiene que apoyar esta serie de proyectos. En este caso lo va a hacer con unas estancias en unos establecimientos que serán premiados con la T de Teruel. El origen de la tarjeta es promover el comercio en la provincia de Teruel, promocionando también nuestros propios recursos turísticos. Es ahí donde creo que Dinópolis sí que tenía que estar, porque yo creo que se ha convertido en uno de los principales motores turísticos que hay hoy en día en la provincia de Teruel. Pero posiblemente hemos conseguido atraer a mucha gente de fuera de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, pero yo creo que todavía quedan muchos turolenses en conocer. Y vuelvo a hacer hincapié en las palabras que han hecho anteriormente, en conocer nuestra propia provincia y en los propios centros que forman territorio Dinópolis. Dos cuestiones muy importantes para dinamizar la economía de esta provincia, de esta comarca. Por un lado, el comprar en los comercios tradicionales. Estamos en un medio rural. Esta comarca, precisamente, todavía tiene comercios de los tradicionales, tradicionales de verdad, como muchas otras de la provincia de Teruel. Pero creo que es importante que en estos momentos de especial dificultad no los abandonemos, que estemos ahí apoyando todo ese esfuerzo que ellos están haciendo por mantenerse. En muchos casos les está suponiendo incluso que les afecte a su patrimonio personal, pero por esa misma razón, como decía Carlos, tenemos que estar ahí, porque no solo los empresarios e instituciones hacemos la provincia de Teruel, sino también todos y cada uno de los ciudadanos. Y una segunda cuestión también importante y fundamental es dinamizar el turismo, pero no solo con las personas que vienen de fuera. Todas las instituciones que aquí estamos, estamos haciendo campañas para poder atraer a muchos turistas hasta nuestras comarcas, hacia nuestra provincia, pero yo creo que ya es hora de que podamos dejar de decir que somos los grandes desconocidos. Ya tiene que haber un antes y un después. Gracias a Dinópolis hubo un antes y un después en la provincia de Teruel y ahora yo creo que ya es la hora de que todos unamos esfuerzos para poder decir que por fin nos conocemos en la propia provincia. Una campaña que estamos haciendo con todo el comercio de Aragón, incluida por supuesto COE, Cepime, Teruel, que llamamos, me permitís el anglicismo, I love, porque aparece un corazón y todo el mundo sabe lo de I love New York, I love comercios de Aragón. Esta campaña que iniciamos todas las organizaciones empresariales de todo Teruel, incluido por supuesto las organizaciones empresariales territoriales, como el Matarraña, aquí también en Alcañiz, en el Bajo Aragón, pues tiene por motivo volver a levantar la banderita del pequeño comercio, volver a decir, oye, consumidor, tú tienes el poder, puedes elegir acudir a gastar tu renta familiar disponible en comercio donde quieras, por supuesto, no faltaría más, coger el coche, bajarte desde Teruel a Valencia o irte a Madrid a comprar en la Milla de Oro, donde quieras, pero recuerda que hay una serie de ventajas si compras en Aragón.